Si vas a acompañarme entonces, Mari Pues celebremos aquí en la luna con toda esta gente bonita, todo este público maravilloso Pero tu me dijiste también si vas a venir entonces Claro que si Bueno, bienvenido No sé lo que te pasa, tu miras a mi casa Si me dijiste No sé lo que te pasa, tu miras a mi casa Es un día especial El día preparado para estar logrado Pero tú No sé lo que te pasa, tu miras a mi casa Yo no quiero desde el mar Para que vamos seguidos Me volvamos a dormirnos y cantos Nos vas a salvar Pero eso no me entiende Solo llamas y me quieres No te puedes controlar 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 Tú me quieres enamoring esto No te puedes dormirnos No te puedes controlar ¡Gracias!